Visita el planetario Luis Enrique Herro en Ciudad de México. Un excelente espacio de aprendizaje para toda la familia. Abierto de martes a domingo y te comparto sus horarios. Cuentan con padrísimas actividades para niños y nosotros comenzamos visitando el domo para ver una increíble proyección sobre el sol. No olvides consultar su cartelera de programación. Continuamos con una manualidad relacionada con el planeta y estos son los costos de cada una de ellas. Pueden realizar las fases de la luna, un marciano, un antifaz, o hasta un cohete. Por un costo súper accesible te entregan tu material y los chiquitos pueden divertirse de una manera creativa. Sin duda, una opción muy recomendable. Por último, visitamos el museo lleno de información sobre diversas naves que se utilizaron tiempo atrás y mucho más sobre personas importantes a lo largo de este tiempo. Un gran plan familiar de fin de semana o de vacaciones. Yo soy Dani de Cocody y no olvides seguirme en todas mis redes sociales para la próxima búsqueda de lugares para niños en México. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!